Grupo Fórmula presenta Ciro Gómez Leiva por la mañana Y que está en la línea Daniel Antonio Rosales Él es uno de los estudiantes de la ESIA Zacatenco y estuvo anoche ahí en la tarde cerca del Secretario de Gobernación Miguel Ángel López Ovechón Sí, él era parte de los integrantes que conforman esta Asamblea General Politécnica y bueno, él estuvo en el templete precisamente y quien de alguna manera estuvo llevando este diálogo esta votación con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel López Ovechón Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días Antes que nada la experiencia de lo que se vivió ayer, este diálogo con el Secretario de Gobernación ¿Cómo la comentaron? ¿Qué balance sacaron ustedes después de que se dio este encuentro, Daniel? Pues que esto es un paso al frente del movimiento estudiantil de la organización y que pues no es que sea buena voluntad por parte de la autoridad sino que es gracias a la presión que se ha generado por la movilización ¿Qué esperan el viernes? Viernes a las 3 de la tarde se vuelven a reunir, ¿verdad? ¿Qué esperan ya de esa reunión, Daniel? Pues esperar pues es un poco complejo tal vez decir que esperamos porque pues ellos a final de cuentas van a dar una solución que pues también sabemos que no están a nuestro lado como están las autoridades y pues tendríamos que evaluar y esperar a ver qué nos dicen el viernes El acuerdo, Daniel Buenos días fue que se va a hacer de la misma manera del mismo formato de manera pública ¿Ustedes platicaron ya si antes realizarán otra marcha para llegar a la Secretaría de Gobernación? Pues es algo que se tenga que discutir en las escuelas y que pues sí sí se propuso sí se ha propuesto se ha hablado de ello pero pues la última palabra la tienen las asambleas gracias ¿Que van a tener lugar ¿cuándo, Daniel? Pues durante durante hoy y mañana ¿Hoy y mañana? ¿Ahí se va a determinar si simplemente se presentan a la Secretaría de Gobernación o vuelven a hacer una marcha? Sí, claro y cada escuela tiene que evaluar pues las condiciones que tienen actualmente Bien ¿Qué impresión les dejó el Secretario de Gobernación ayer? Pues en general pues por una parte demagógica una actitud demagógica de querer ganarse a la juventud a dar una solución inmediata se pudo haber hecho antes con con las autoridades del Politécnico con las autoridades de las escuelas pero pues es hasta ahora que sí se muestran como abiertos hacia algo y que quieren dar solución Ustedes ayer dijeron que van a esperar a que les dé la respuesta a la Secretaría de Gobernación a estos 10 puntos que presentaron a este pliego petitorio pero que eso no significaba que iban a aceptar la respuesta de Gobernación Sí, claro pues no representa los intereses de la comunidad Alguien les informó si había renunciado si había mantenido en el cargo porque ayer estuvo muy fuerte esa versión ¿Qué comentaron ustedes después de la manifestación sobre la señora Yolosóchitl? Pues durante la noche pues como ya lo dijo pues el rumor estaba muy fuerte hasta que pues la Secretaría de Educación Pública también ya creo que en su cuenta de Twitter fue una denuncia que pues no se ha presentado conforme la renuncia de Yolosóchitl Bustamante y pues que nosotros esperamos esperamos que lo haga Bueno pues vamos a estar atentos entonces tendrán asambleas ahí van a determinar si el viernes previo a la reunión que van a tener a las 3 de la tarde en la calle con el Secretario de Gobernación Melángel Osorio Chong si hay una nueva marcha para llegar a gobernación o no eso no se ha determinado y nos está diciendo que consideraron algo demagógica la actuación del Secretario de Gobernación ayer Daniel No algo sino demagógica Demagógica sin el algo Bueno pues vamos a ver cómo siguen las cosas vamos a estar atentos el viernes gracias por la llamada estás se te oye afectado en la garganta Daniel Sí ayer día de lucha fue un día de marcha y pues creo que todos los compañeros estamos igual Bueno gracias gracias a Daniel Antonio Rosales de la S de Zacatenco Y ahora también habría que esperar Ciro porque desde antes de que se diera esta marcha el Instituto Politécnico Nacional decían que por el momento preferían no dar declaraciones que ellos querían esperar a ver qué pasaba con la marcha de ayer entonces ahorita no han dicho nada hay que ver no han dicho nada y bueno salvo lo que comentas que has comentado ya a lo largo del programa el gran rumor ayer en redes sociales de que había presentado la renuncia nada más bueno ¡Gracias!